Jueves, que poco queda para el fin de... El fin de está ya ahí, ¿eh? Está el fin de ya, aquí mismo. Y creo que llevamos una semana o más que una semana llevamos bastantes días donde las entrevistas y la presencia de Dr. Schimbers en el canal ha sido la tónica habitual. Y yo que me alegro, por cierto. Así que hoy he comentado conmigo mismo, vamos a echar un ratito de mister ahí lo mejor, ¿eh? Y vamos a echar unas partidas mancas, hablamos con la gente y sobre todo vamos preparando el sábado gigante, que va a ser más gigante del habitual. Luego les contaré por qué. Así que venga, vamos a empezar que ya es la hora. Señora, ya es la hora. Pues muy buenas noches y bienvenidos a este jueves de manco o de nanco, ¿no? Vamos a hacer el manco. Y vamos a echar unas partiditas a lo que trae la Mister, en este caso, de juegos de esta compañía. Tienen un especial, pero eso sí, de 2016. Ha llovido. Ha llovido, ¿eh? 2016, macho. En YouTube, pero me apetecía hoy con la Mister. No son todos, obviamente, pero son bastantes juegos los que trae la Mister de esta compañía. Así que Gilman con la pole, que es el que tiene la pole, literalmente. Le gustan mucho los juegos de auto, pues tiene la pole. Seguido del Comepixeles de Frank NTS, el bueno de Carlos Peregrín, compañero y amigo de Radiant Play y contestano. Carri Fernández, que nos lleva siguiendo muchísimo tiempo en YouTube. Es miembro también de Honor del Club. Y ahora se ha suscrito con Twitch. Es su primer directo. Trátenla con cariño. Bienvenida. Tenemos también a... ¿Quién más tenemos por ahí? Bueno, el Julio del Platanar. Muchas gracias por... Ya se lo he comunicado al autor, la FDR que me ha pasado. Ería Nopodo, el bueno de Gotiki. Mazepa, contestano. El bueno del Mesías, que sale de Indeseados, para somarse. Ahora vuelve a Indeseados. Muchísimas gracias a Hachu, que le ha regalado una suscripción a Retroavuelo. Y con estas ya son seis las suscripciones que ha regalado al canal. El más vital dos. Ostras, que de gente, ¿no? Esto está bien, ¿no? Volver al horario habitual. Me encanta, me encanta, me encanta. Y Ería Nopodo, ¿eh? Que se enfría la sopa, ¿eh? Sí, señor. ¿El gigante va a ser tamaño Nacho Vidalesco? No, pero va a ser un gigante especial. Va a ser un gigante especial. Ya se lo voy avisando, ¿eh? Por cierto, mañana no estará con nosotros, por una cuestión de horario, pero mañana aquellos que sean habituales a comprar la RetroGamer en su edición, la RetroGamer española en su edición en papel o en su edición digital, saben que viene un tremendo, tremebundo, horroroso, magnífico, estratosférico artículo de Lastram realizado por el bueno de Chema, donde habla de unos juegos esenciales de Lastram que hay que tener, tanto actuales como de la época comercial. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a rendir tributo al bueno de Chema y vamos a ver esos juegos que hay que jugar sí o sí de Lastram y los vamos a comentar, ¿de acuerdo? Ese va a ser el contenido de mañana, donde de nuevo, ¿no? Estamos recuperando un poquito la inercia que llevábamos antes de verano. Bueno, de nuevo vamos a intentar que los viernes vuelvan a ser viernes de Lastram. Vamos a intentar que los viernes sean, como digo, viernes de Lastram. Bueno, los juegos, voy a poner dos o tres juegos de los viejunos. Muy buenas para RetroGamer. Voy a intentar poner en principio juegos de los viejunos y después ya, como saben, tiraremos por orden alfabético, ¿vale? Yo creo que Galaxian es uno de los clásicos de naves de toda la vida y sí, tío, es muy viejo, Mazepa, que todavía hay que echar pesetas, ¿eh? Algunos hemos echado hasta 5 y 10 pesetas en algunas recreativas, ¿eh? Y luego los pondremos por orden alfabético. Yo creo que hoy alguno ya se ha visto aquí seguramente en la serie anual, precisamente de la Mister, pero hay un montón, que yo sé que a RetroGule molan, un montón de japonesadas demasiado rarunas y demasiado divertidas como para pasarlas por alto, ¿no? Fijaros que Namco sigue siendo una de las compañías que a fecha de hoy creo que tanto en géneros como en juegos yo creo que tiene bastante de los juegos que a fecha de hoy siguen siendo buques insignias de todo lo que es el mundo arcade, ¿no? Y la verdad es que como compañía le debemos muchísimo, ¿no? Le debemos muchísimo. Es difícil, hace tiempo que no... En vez estoy perdiendo práctica, porque antes siempre jugaba y charlaba con vosotros, pero estoy perdiendo práctica. Eso es porque como ahora hay tantas entrevistas, pues uno pierde la práctica, ¿no? Mira, se ha quedado ahí un bugarro ahí de sonido. Ahora entraba, ahora entraba. Así que ya les digo, no los vamos a poner tampoco todos porque simplemente el listado que te trae la Mister de juegos de Namco es brutal. O sea, hay una cantidad de juegos muy amplia y no daría tiempo de verlos hoy todos. Y Respergo, mañana no sé qué hará el tal Chifoe, pero mañana vamos a hablar de los juegos que recomienda el bueno de Chema Palastran en la última Retro Gamer edición española donde tiene un artículo que realmente... El artículo es una pasada. Creo que a quien corresponda en Retro Gamer haberle dado a Chema esa responsabilidad ha sido un gran acierto porque ha hecho un artículo que ya quisieran otros, ¿no? Ya quisieran otros estar a ese nivel, ¿no? Yo creo que ya se vio las maneras de Chema. Bueno, las maneras de Chema las vienen ustedes viendo aquellos que lo conocen o corren de hace más tiempo desde la época que él tenía presencia en Hipertextual. También estuvo después, o sigue, en Retromania, donde sigue realizando muy buenas entrevistas a gente de la época. Y la verdad es que ya demostró, lo vieron todos ustedes en Retropixel Málaga, el nivel que tiene, no ya de reglación que también, sino también en un momento dado, de exponer sus movidas, ¿no? Así que el artículo es una pasada. Están muy completos. Creo que son en total 14 páginas dedicadas a TransCPC. Y yo creo que pone al CPC donde le corresponde. Ni más alto ni más bajo. Simplemente lo pone donde le corresponde. Porque creo que es una máquina que, bueno, que tiene sus más y sus menos, como todas las máquinas de Ocho Beach. Habrá gente muy talibán, ¿no? Del Aztran, como la hay de Comodoro y de MSX. Hay mucho talibán del Aztran, como lo puede haber de Comodoro y de MSX, pero es lo normal, ¿no? Que haya talibanes de un sistema. No lo veo yo como algo perjudicial ni como algo malo. Yo creo que cuando, vamos a decirlo así, cuando te has criado con una máquina, pues lo que diga esa máquina es lo que hay, ¿vale? Bueno, después de Galaxian, ya les digo que me voy a guiar por la... Me voy a guiar por la Mister. No vamos a hacer años ni nada, sino que, bueno, vamos a ir por la Mister simplemente. Vamos a poner el siguiente, que se trata de un juego muy difícil. De hecho, luego tuvieron que sacar una versión más fácil, como fue Rally X. Primero fue Rally X, que es un juego bastante difícil, aunque a mí me encanta, un juego de autos. Pero después vino New Rally X, que es una versión del mismo juego más fácil. Yo he puesto la versión chunga. Yo he puesto la versión chunga para que vean que meterle cinco pavos a este juego en la época requería, vamos a decirlo así, un poquito de fe y un poquito de echarle valor. Muy buenas para Roberto Herrero y muy buenas para Diegurro. Había que echarle valor, ¿eh? Aquí lo que tenemos, pues ni más ni menos, un rectángulo laberíntico, un maze, donde ustedes manejan un carro. Fíjense que el juego es del 80, ¿eh? Manejan un carro y tienen que coger las banderas amarillas que hay desparcidas por el minimapa, ¿vale? O por el laberinto. Tienen una cantidad de fuel que pueden reponer y tienen unos shimbers que el lens persigue. ¿Para defenderse qué hacen? ¿Disparan? No. Pero pueden pegarse unas pedorretas en forma de cortina de humo que deja los shimbers ahí un poco aturdidos, ¿vale? Pero tienen que tener en cuenta que cada vez que usan la pedorreta les consume una cantidad determinada de fuel, ¿vale? Así que como el movimiento se demuestra andando, here we go. Esto es un truco que ya saben que lo ven nada más que en este canal que es salir y tirar para abajo, ¿vale? Esta versión ya le digo que es súper complicada o sea, muy difícil los shimbers son de armas tomar el juego se mueve súper rápido y ya le digo que después sacaron la de New Rally X yo creo que no debieron de sacarlo y fíjense ustedes que les está hablando alguien que dice hostia, Juange estás diciendo que no quieres una versión más fácil no, pero yo creo que el espíritu arcade precisamente es superarse y superarse requiere superarse requiere controlar la máquina y controlar el controlar el controlar el arcade Muchísimas gracias Julián Muñoz Jr. ¿Qué opinas sobre la muerte de Julián Muñoz? Marvel ya perdió su Iron Man estoy tristísimo yo también pero tampoco este es el canal muchas gracias por esos bits tampoco es este el canal donde se hablan de esas cosas yo le deseo lo mejor a la familia que deja en vida y bueno y que tenga y que tenga un buen descanso como paz deja o sea, tampoco este no es el canal para ello pero muchas gracias por esos bits ven ahí he tenido que echar ahí unas pedorretas ¿vale? para no tener que claro el problema de las pedorretas es ese ¿vale? mira, mira hay un shimber ahí se chocan entre ellos muchas veces si pueden llegar a controlar esa vez ahí está perdidísimo se chocan entre ellos muchas veces y y eso pues les puede ayudar a ganar un poco una pequeña ventaja y luego creo que cada dos niveles tienen un bonus stage que creo que vamos a llegar ahora al bonus stage y el bonus stage lo que lo van a ver ahora los shimber están quietos su coche va más rápido y lo que tienen que hacer antes de que se acabe el tiempo en este caso fue el escoger todas las todas las bandericas ¿vale? y es lo que vamos a hacer ven que ahora suena la música distinta y de hecho nuestro auto va más rápido ¿qué pasa? que mirar todo el tiempo el minimapa algunos dirán hombre Juanje guíate por el minimapa sí te puedes guiar por el minimapa pero atiende en el minimapa no salen tremendas rocas ¿ves? claro no salen las rocas y te puedes en nefraz te estés en nefraz vivo entonces lo del minimapa sí pero no sí pero no el mapa está bien sí pero no el mapa está bien sí pero no bueno pues ya han visto que hemos completado la fase de bono y ves que ahora mi coche va más lento pero claro ahora ya me he metido aquí ¿ves? ahí los coches salen nefraos ¿ves? uy se nefran entre ellos y eso les da a ustedes un poquito de tiempo no mucho pero suficiente ¿eh? no mucho pero suficiente pero claro es que el juego es jodidísimo luego ya les digo que el otro es más sencillo cambia la música incluso porque había gente que decía que está muy buena porras había gente que decía que está muy buena Mike Mike Lampo porque había gente que decía que esta música pues le ponía de los nervios yo lo entiendo pero insisto yo creo que yo creo que el arcade es esto el arcade es dominar la máquina ¿no? el arcade ha de ser dominar la máquina y no que la y no que la máquina te domine a ti entonces bueno esta la montaban en España Petaco por cierto que duraron los botones de esas máquinas sí tío había máquinas que eran tanquetas soviéticas realmente había máquinas que eran tanquetas soviéticas realmente pero bueno bueno no voy a poner el New Rally X ¿vale? porque sería volver a lo mismo y antes de empezar ya por orden alfabético y saltarnos por decirlo así el orden cronológico vamos a poner uno que saben que me tiene enamorado porque lo disfruté yo no he conocido esta recreativa pero sí que le di al juego que vamos a poner a continuación una barbaridad en Nintendo NES en Famicom y se trata de Mappy muy buenas para Macarra ¿eh? no te adapté a la máquina sé la máquina eso es eso es Neo en Matrix ¿eh? eso es eso es Neo en Matrix ¿eh? Mappy que es un juego que ya saben que me encanta y que hombre mira por ahí resoma Retrovol un saludo para él ya saben que me encanta y que tampoco se me da mal esta muy buenas para Singleton también esta lujuria no se me da mal es diabólico diabólico ¿no? como dice por ahí el bueno de Macarra bueno pues ya saben tienen que coger todas las cosillas que hay por ahí esquivar a los shimbers y sobre todo muy importante muy importante saber usar la puerta ¿eh? saber usar la puerta porque la puerta les va a ayudar muchas veces a deshacerse de los shimbers esta puerta que está brillante ¿ven? tienen ahí un zurullaco que los deja acá a la azteca pues también lo pueden usar la máquina es más difícil la máquina es más difícil que la versión de NES cometa fino twitter muchos muchísimos juegos en la época iban adiós muchísimos juegos en la época muy buenas no se trae estaban bajo un Z80 muchísimos muchísimos y no me extrañaría eso la mejor manera que tienes para documentar eso sería sería mirarlo abrirte abrirte mame ¿vale? y mira no he cogido la caja fuerte tío qué raro ahí me ha hecho eso es un bug tenía que haber pillado la caja fuerte muchísimos van sobre un Z80 Pac-Man hasta donde yo sepa con un Z80 muchísimas máquinas van con Z80 aquí por ejemplo ahora no pero si usan la puerta le pueden dar un portazo en la nariz a los shimbers juego muy divertido si, si lujuria tal cual lo consultas en mame en mame te lo da toda esa info y bastante más ¿no? y la versión de Famicom lo digo en serio tío me quitó muchísimas horas fueron horas bien invertidas por cierto pero se me fue la vida tío con las versiones de con las versiones de de Famicom tío fue un horror esta la podemos romper porque como vamos a cargar en esta si viene este pues me lo esquivo por aquí te da cuenta ¿no? lujuria y ahora creo que también cada dos fases tendríamos una de bonus ¿de acuerdo? ¿qué es lo que tiene que hacer en el bonus? coger todas las notas musicales antes que se acabe el tiempo aquí teníamos Famicom yo a veces se creen que es broma Mike pero aquí no hemos conocido la NASA ni ni la Neso ni aquello ni lo otro ¿por qué? porque una Famicom te costaba en un bazar entre 7500 y 8500 pesetas luego te comprabas cartuchos casco porro no sé si voy a llegar ¿eh? sí justico 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 ha llegado justico justico entonces aquí no había ningún niño que tuviera una NASA eso era de ajecira para arriba eso era de ajecira para arriba pero bueno como mucha gente me dice que yo me invento las cosas no se preocupen que en breve en breve voy a terminar el artículo que estoy realizando documentando básicamente lo que era el bazar en Ceuta y con pelos y señales y entrevistas a gente de la época van a ver según qué historia ven que ahora arriba bueno lo pueden ver aquí ven que ahora arriba ya tenemos una nueva escapatoria que es esa de ahí tenemos ahí ya una escapatoria que sería esta de aquí que sería irnos por el tejado ¿vale? que esto mucha gente pues igual no lo sabe pero te puedes puedes coger la escapatoria del tejado y hasta luego Lucas me va a pillar me va a pillar pues me falta tío si creo que ya los he cogido todos ¿no? están ya engorilaísimos detrás mía me falta la caja fuerte tío vale muy buenas para Crabtor bienvenido en Madrid nace hay otras clónicas gracias a las cuales hombre sí es verdad que en la como digo yo sí es verdad que en la península había muchísimas más máquinas de esas características aquí no había tantas obviamente están ya están ya los muñecos están ya engorilaos madre mía pero aquí no había aquí no es que no en serio aquí no había es que aquí no había no creo ni que fuera necesario comenta Hachum yo tuve una Jess Fish Moley fíjate que yo ni conozco esos nombres tío una Jess Fish Moley tío tengo que buscar info de esa tengo que buscar info de esa tío porque no me suena en absoluto vamos una Jess Moley tío 50 meallo vamos ah las vendían en continente vale 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 va este viene a por mí Dios tío como man man enganchado man enganchado como se suele como Chucky decía man enganchado ya va muy rápido tío va mucho más rápido que tío van muchísimo más rápido que en la NES pero muchísimo más que me quedo una vida ya nada más partida chunga a ver para mí llegar nada más que a esta pantalla para mí es partida chunga oh porras rayos la NASA mira Roberto también conoce eso de la Jess bueno pues tengo que buscar más info chicos muchas gracias porque todos los días se aprende algo nuevo y aunque yo estaba bien nutrido veo que había otro tipo de clónicas que yo insisto para mí es un mundo yo les invito a que se pasen un día y enseñen sus cacharros ya lo saben y para mí sería bastante interesante ver los cacharros que ustedes muestren muy bien pues listo venga ahora ya sí que nos vamos por orden alfabético vale venga vámonos con el siguiente nombre japonés para duke 2 pero tiene otro nombre en realidad vámonos con el siguiente vámonos con el siguiente vámonos con el siguiente juanjel quiere ver vuestros cacharros tomad notas sí vuestros cacharros vuestros aparatos cacharros aparatos como te lo digo ya contesta ¿no? para que bueno vamos a ver de qué va este juego en 1985 1985 yo soy tu amigo a mí cuando viene un muñeco de esto y me dice yo soy tu amigo te voy a dar un caramelo contestanos yo no me fío nada yo no me fío nada bueno pues ahí tenemos a este señor esto es una especie de Atomic RoboKip pero de cachondeo ¿no? esto es una especie de Atomic RoboKip pero de cachondeo ¿no? y encima está en perfecto japonés venga os pongo aquí el chat para interactuar con vosotros ¿vale? ¿vale? miren los piecicos esto es un Atomic RoboKip de cachondeo Roberto no me jodas tío esto es como la Atomic RoboKip pero de cachondeo y esto se supone que son mis amigos los tengo que rescatar o algo ¿no? pero se van a venir todo el rato detrás mía tío que pesados colegas aquí ya os digo aquí clónicas no había no era no era necesario no era necesario pero hay que dice los que los shimble que he rescatado ¿no? triple zócalo una creation duo aquí ustedes tienen cosas maravillosas que yo desconozco porque una cosa es que yo tuviera la Famicom original y otra cosa es que yo estaba estaba metido ahí como en una especie de de nave tío y ha reventado pues esto es como un proto-forgotten world como un eso como un como un de estos como un Atomic RoboKip de cachondeo muy buenas noches para Lolo del templo del arcade me quedé con las ganas de ir cuando estuve en Retroparla pero les recomiendo creo que es este fin de semana Lolo cuando tenéis el estreno de la película os deseo lo mejor en ese estreno y esperamos tenerla disponible para el resto de los mostales siempre en alguna plataforma así que el año que viene cuando vaya a Retroparla que pienso repetir ya lo digo ya lo dije y me confirmo si Dios quiere Dios mediante el año que viene pienso repetir Retroparla no me voy a perder el templo del arcade si es necesario si es necesario iré con un día de antelación solo para os llamaré solo para estar allí y disfrutar de esas arcades me quedé con las ganas tío el domingo me quedé con las ganas pero fue mea culpa fue mea culpa lo que haga falta bueno esto que es ahora que tengo aquí que he palmado esto que es como un sorteo ah mira se va a quedar así ah no que ya ha terminado que ya ha terminado menudo shimber menudo shimber bueno yo supongo que en las ferias tío en las ferias de cualquier pueblo en las ferias lo que vienen siendo las fiestas patronales o las ferias de mi pueblo verdad en las carreras de camellos o en los bingos supongo que la NASA para ustedes para mi para cualquiera de nosotros sería por decirlo así uno de los uno de los premios estrella bueno este no le voy a echar otra porque bueno ya lo hemos visto y ya vamos más o menos vemos de que de que iba la vaina vale muy bien tiene bueno gráfico este y mucho color si oye ya les digo a mi me recuerda muchísimo me recuerda muchísimo a como se llama este tío al al joder lo he dicho antes al Atomic Robo Key tío me recuerda muchísimo al Atomic Robo Key bueno Blast Off viene a ser el siguiente vale ahí lo tiene 1989 recuerden que he puesto los dos primeros para o tres primeros Mappy New Rally X o Rally X en este caso y Galaxian perdón pero ya vamos por orden alfabético y los vamos viendo de acuerdo bueno vámonos con Blast Off muchos arcades de naves verticales vamos a ver hoy muchísimos pero muchísimos a ver como se me dan sobre todo si tengo que interactuar con vosotros Shoter Cookie comenta por ahí Blast Off el bueno de Singleton un Dush Dush o sea que yo con este botón cambio el arma con el que voy disparando vale o sea que en según que momento pues tendré que usar uno u otro sistema de disparo si lo dejo pulsado nada vale o sea que me toca me toca machacar botones en el retrovuelo ahora que no tengo este está muy bien lo que pasa es que me voy a quedar con el rojo de momento vale muy bien acaba de caer como bellaco lo voy a poner este porque parece que se tiene más penetración eh contesta este este arma tiene más penetración uy de vez en cuando te mete unos lagazos serios de vez en cuando te mete tremendos lagazos ahí si de hecho de hecho Carlos el tema del Blast Off supongo que es un guiño claro a lo que sería el el Bosconian original porras tengo un chomis no me hagan chomis cuando estoy jugando verticales ahora mismo lo atiendo venga a ver que tenemos por ahí Billy Mitchell cuidado Billy Mitchell eh saludos don Juan ¿usted se va a comprar la PS5 Pro? no de hecho fíjate que curioso Billy Mitchell eh que hablando con el Junior eh por cierto el Junior está muy bien está yendo a rehabilitación eh nos toca irnos eh aquí estamos semana que viene día 3 o día 4 tenemos revisión la materia de revisión es lo que pasa es que tengo que ir con él claro tengo que desplazarme eh está hablando con él y me ha dicho que no tiene ningún interés por la PS5 Pro lo cual para mí es un alivio como padre ¿vale? lo cual para mí es un alivio como padre eh la PS4 está muy bien la PS5 está muy bien y creo que de momento los catálogos y los precios que tienen de juego eh para quien va a usar la PS5 en este caso que es mi hijo tiene de sobra no es algo que ni siquiera él se haya eh planteado eh como se suele decir pedirlo para Reyes ni siquiera eh ni siquiera es algo que él se haya planteado pedirlo para Reyes pero eh no deja de ser un producto que que entiendo que a mucha gente le parezca caro y desorbitado es decir al precio que sale sin disco duro eh sin soporte vertical no sé yo creo que se han pasado eh yo creo que yo estoy muy con Roberto Herrera eh aparte de que sea una sobrada luego pasa lo que pasa te prometen eh una cantidad de features que los juegos no claro para meter un juego que aproveche todas esas features necesitas un equipazo ¿eh? necesitas un equipazo y al final que van a salir que aprovechen las características como se suele decir de la máquina 5, 10, 15 títulos los primeros 2, 3 años no te interesa lo que pasa es que entiendo eh Billy Mitchell que es un tema de controversia eh y que habrá gente pues que quiera estar a la a la última que se la compre y que diga yo me la he comprado y la PS5 Pro lo mejor de hecho y creo que ha sido el bueno de creo que ha sido y el bueno de que le mandamos desde aquí un saludo el bueno de Daily Rider el que ha puesto un tweet donde ya están empezando a aparecer a mil y pico eh las primeras PS5 Pro en mercados de segunda mano en España hemos perdido la chaveta tío de verdad créanme hemos perdido hemos perdido la chaveta pero del todo ¿eh? del todo así que bueno eh hombre para mí es un alivio evidentemente si no tienes fíjate que importante esto que comenta el bueno de Ariano Podo si no tienes una tuba acorde y buen sonido es un gasto inútil claro es un gasto inútil es más postureo que otra cosa es más postureo de otra cosa Singleton comenta que todas las últimas eh Playstation desde la 3 son unos pepinacos que luego se vuelven objetos sin exprimir bueno la PS4 yo creo que se le ha sacado bastante bastante jugo Resperu si no hay muchos juegos interesantes para esta si no hay muchos juegos interesantes para esta generación de consolas y Singleton añade no hay lo de siempre claro es que cuando viene una nueva generación de consolas y tiene una featura y tiene una serie de historias que más o menos nos puedan interesar lo más lógico es que se hagan unos juegos es como por ejemplo en breve cuando empecemos a hablar de la salida de la Play 1 cuando empecemos a hablar de la salida de la Play 1 pasa igual que esos juegos que salen lo que los shimbles llamáis como los juegos de salida entonces hay juegos de salida que definen entonces si tú estás hablando de la Play 1 tú de lo primero que te acuerdas a lo mejor es de Wipeout de RapidRacer te acuerdas que te digo yo de 3D Lemmings que son los juegos así de salida Virtual Fighter y tal los primeros así topepino totocho pero claro después tenemos el problema de qué juegos realmente están aprovechando qué juegos después por decirlo así pasan a vamos a decirlo así qué juegos por decirlo así pasan a la historia de la consola joder este me está sodomizando ahí a base de bien qué juegos pasan a formar parte de qué juegos pasan a formar parte de la historia de la consola y no realmente no son tanto si miran para atrás al final la gente porque se compra estas consolas porque al final la gente y yo le hablo desde mi experiencia como decía por ahí Lujuria del Platanar acerca de oh porras este me ha dado un tolo hondo luego la gente al final se compra esas se compra esos esos consolones porque es lo que son son muy buenas consolas se compra esas consolas y realmente al final acaba jugando a las mismas IPs de siempre al NBA al FIFA y realmente ¿qué quieres que te diga? vas a seguir pagando cromo vas a seguir teniendo que echarle más hora que un reloj y no tampoco mira que interesante lo que comenta Respergo y no va muy desencaminado al respecto de que hay más juegos nuevos en 8 bits la verdad es que la producción de juegos no ves mira sé cómo te metirá la producción para máquinas antiguas es realmente una pasada la producción para máquinas antiguas una pasada y claro curiosamente esta producción de juegos nuevos para máquinas antiguas lo que normalmente tienen en común precisamente es eso que aprovechan o que intentan sacar donde no hay exprimir esos 8 o 16 bits porque el otro día no sé con quién lo estuve hablando yo creo que fue con Felipe cuando hablábamos de mediciones físicas para máquinas tipo Mega Drive y tal ustedes se van ahora a hacer una búsqueda rápida en Kickstarter y verán que juegos para Mega Drive y para Neo Geo están recaudando verdaderas pastizales ¿vale? eso que significa que hay un mercado que hay un tal luego podemos discutir qué margen de beneficio da porque tú puedes sacar un pastizal tú puedes sacar un Kickstarter de Neo Geo de 100 o 100 mil euros pero luego dice bueno espérate ¿cuánto me va a salir cada copia? ¿cuánto me va a salir cada cartucho? ¿cuánto me sale la manufactura? ¿cuánto me sale enviado? y a lo mejor lo comió por los servidores no, gana dinero pero no vas a vivir del retroresperú ¿que ganan una pasta? claro que ganan una pasta perdón recaban una pasta pero una pasta hay juegos de Neo Geo que te pueden recaudar 100 o 100 mil euros pero luego tienes que mirar cuántos mecenas hay que se va a llevar cada uno cuánto se va a quedar la plataforma cuánto te cuestan los materiales cuánto te cuesta la materia prima cuánto te cuesta enviarlo entonces al final dices tú pues de un producto que alguien me ha pagado yo que sé un cartucho Neo Geo me ha pagado 60 o 70 euros pues igual le voy a ganar 10 o 15 euros entonces ¿qué pasa? ¿que la campaña es exitosa? sí ¿pierde dinero? no pero luego eso no es para un tío esa campaña que ha recaudado 200 o 250 mil euros Respergo usted sabe que no es para un tío es para un equipo que a lo mejor ha estado trabajando 8 o 9 meses eso es tan sencillo como pillarte una calculadora no quiero hacer demagogia Don Rospergo ya me conoce pero eso es así hay gente que no lo quiere ver pero eso es así luego hay que pagar impuestos que mucha gente no paga impuestos ¿verdad? y una serie de historias así que que bueno queda uno que pero ya les digo hay una cantidad de 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 interés por este tipo de por este tipo de historias brutal tío brutal y recaudan un dineral ¿eh? recaudan un dineral ¿de ese dineral cuánto ganan? no lo sé habría que preguntarle lo mismo no se lo dicen tampoco lo mismo no se lo dicen bueno hablaba antes por ahí el bueno de Carlos Peregrin de este parece el Bosconium pues aquí tenemos precisamente el Bosconium que si se fijan tenemos una interfaz muy similar el entorno de pantalla es muy similar a lo que hemos visto anteriormente con New Rally X tenemos un área de juego cuadrada y tenemos un un marcador de puntuaciones tenemos un mapita y entonces pues nada 1981 ¿eh? hay muy buenos juegos que están saliendo con unas campañas insisto de mecenagos muy exitosas y recaudan muchísimo dinero pero es que tienen no les queda más remedio que recaudar muchísimo dinero si después tienen que satisfacer según que recompensas ¿sabes? tienen que satisfacer esas recompensas venga vamos allá este está muy bien en MSX por cierto aprovechando que está aquí retrovuelo ¿eh? él lo puede decir ¿eh? silencio handemore 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 morenae luego luca in the port in the port a llarar a llarar tiene que decir a llarar a llarar si no no se vale aquí de nuevo pueden ustedes jugar mirando el radar o pueden ustedes jugar o pueden ustedes jugar mirando la pantalla y simplemente como hago yo de reojillo el radar más que nada para ver dónde está la siguiente más que nada para mirar dónde está la siguiente estación mira muy interesante lo que comenta Hachu al respecto de la versatilidad de los PC yo estoy muy con Hachu que si tienes un buen PC que a ver hoy en día hoy en día por no tener una consola realmente tampoco te estás perdiendo o sea la política de exclusivos tampoco es tan agresiva como para decir es que si no me compro tal o cual consola no voy a jugar a vale y si no juegas a entiendo que seguramente Hachu esté conmigo te la suda no no hay drama no cero drama con eso pero no es una política agresiva porque al final todos tragan todos tragan y lo llevan todo a todas partes sabes todo va a Dios carrie eso es un mensaje automático vale como el de las donaciones que sale ahí cada 15 minutos vale pero no te preocupes que aquellos que tengan price os suscribís por la patilla ya lo saben y si no os suscribíos quiero lo mismo y si no donáis también yo os quiero lo mismo y vengo aquí todos los días vale miren todos tragan menos Nintendo Nintendo por cierto luego les voy a poner en Discord porque tengo unos documentales para este sábado gigante todo guapo hay uno que me ha llamado la atención especialmente que sería uno que habla sobre los speedrunners gente muy joven los que son ahora mismo los reyes del speedrun vale gente muy joven y gente que para masterizar un juego tipo Super Mario Bros 3 y tal yo ya he visto esos documentales para saber que les voy a traer se pega hasta 9 años entrenando como que está estudiando una posición ¿sabes? yo from behind no se vale me ha dado from behind tío entonces es uno de los que tengo preparados para este fin de semana y creo que se les puede les puede resultar bastante bastante interesante entre otros ¿no? tengo más documentales pero yo creo que ese documental puede ser bastante bastante interesante después tengo uno parecido que habla de la gente de la gente que hace campeonatos de Tetris que también es muy interesante ver cómo se cómo se entrenan y la verdad es que tío es una pasada ver a a todas a mí lo que me ha llamado la atención de a mí lo que me ha llamado la atención del documental de de los speedrunners le van a hacer a llorar dice ahí claro lleva un rato sin completar la fase y ya danger danger también lo que más llama insisto la atención del documental es la edad media de los muchachos muchachos muy jóvenes tío muchachos muy jóvenes y chicas hay muchas chicas en el mundo del speedrun que las ves jugar y dice una diosa una diosa tío from behind no se vale hay muchísimas chicas que juegan divinamente no es que hayan jugado divinamente entonces yo creo que ese documental puede ser bastante bastante interesante verlo el sábado en el durante el gigante aunque tengo más luego tengo uno que me ha fascinado que se llama not for resale o sea no para revender que habla de la industria o de como los norteamericanos tratan el mundo de la reventa de esas tiendas de esos especulators de esos tuber moruner madenusa y está muy bien el documental y ves precios muchísimos más baratos de los salvo salvo pepino ves precios y tiendas que venden muchísimos más baratos que se vende aquí en España es también muy curioso supongo que por el tema supongo que también será por el tema de por el tema de unidades que tienen disponible allí obviamente hay en Estados Unidos de según qué historias tienen muchísimo más tienen muchísimo más material muchísimas más unidades pero el not for resale está súper bien ese documental not for resale se llama y está muy muy bien y también tenemos para ver el from ha habido gente que lo ha criticado muchísimo el from bedroom to millions pero nosotros hemos visto aquí ya el de los 8 bits hemos visto el de amiga pero no habíamos visto el de el de playstation entonces me he hecho con él vale y no me ha disgustado ha habido gente que ha dicho es una mierda están mucho mejor los otros y tal pero a mí no me ha disgustado el de from bedroom to million de de playstation eso sí es muy largo son dos horas y tres cuartos pero yo creo que a la gente no le ha gustado porque al principio se centran bastante en mostrarnos cómo estaba el escenario antes de la llegada de la play es decir estaba nintendo estaba sega nos explican cómo nintendo y sony estuvieron ahí a punto de hacer miga y no vale pero hasta que digamos que entran ya con los primeros juegos y los primeros desayos de play pues capaz que pasan media hora tres cuartos de hora de documental pero yo solo veo necesario yo solo veo necesario para para ponerte en contexto vale para ponerte en contexto de de dónde vamos vale muy bien seguís preguntándome cosas rándonos y estamos aquí para eso ah bueno decirle a Respergu creo que está por ahí Respergu todavía decirle a Respergu que mañana recuerden que mañana vamos a hacer Astran vamos a recuperar los viernes de Astran y mañana el viernes de Astran que vamos a hacer es para tratar los juegos que nos recomienda el bueno de Chema en la edición de en la edición de de la retro gamer española que está muy bien y vamos a ver todos esos juegos no creo que lo tengamos aquí no creo que lo tengamos aquí al bueno de Chema este no lo voy a jugar porque es una castaña pero lo ponemos vale pero yo ya tengo preparados los juegos yo ya tengo la revista y le echaré un vistazo muy buenas para Birk que nos comenta que hay un canal que se llama Summoning Salt que tiene muchos vídeos sobre la historia de los Speedrun tiene uno en concreto sobre los world record de Tetris que es increíble yo lo que tengo son documentales comerciales vale más que vídeos que seguramente esos vídeos que nos recomiendas estarán muy bien porque hay gente sobre todo en Estados Unidos que a nivel de edición y de documentación y de investigación a nosotros nos da 800.000 vueltas eso es algo eso es un hecho eso es un hecho también comenta MikeLampVK Mazepa a mí lo que me disgustó es que se dejó de hablar de videojuegos para que toda tertulia se basara en los 1080 y 60 bueno muy interesante el melón que abre y el bueno de MikeLampVK a este respecto porque es cierto que es cierto antiguamente cuando salió una nueva consola incluso las revistas especializadas nos estaban contando qué juegos iba a traer qué franquicias se iban a poner de manera exclujiva en tal o cual consola y ahora sin embargo cuando sale una consola nueva todo es pipero todo es Nintendo todo es polígonos por segundo todo es millones todo es capacidades y ¿sabes por qué? pues esto viene muy esto Mike bueno Mike y todo esto yo creo que viene muy a colación de lo que había comentado precisamente el bueno de Hatshu que tienes un PC en condiciones te lo vas actualizando poco a poco y según a lo que juegue o según las según las necesidades que tenga ahí tienes buenos juegos siempre ya no hablamos de Game Pass ya no hablamos de esos debates hablamos realmente de lo que interesa que son los juegos entonces el debate de lo que es el juego pasa a un segundo plano y me parece también ciertamente injusto me parece ciertamente injusto ciencia y control sobre los tiempos y emisiones no todo vale para corroborar un buen tiempo comenta el bueno de Hatshu también tengan ustedes en cuenta insisto el tema de el tema de las consolas que salen nuevas para mí es tiene mucha razón Mike Clamp VK en esto tiene mucha razón de que ya el debate se está centrando mucho más en las capacidades por cierto un debate el de las capacidades de la máquina que cuando sale la siguiente máquina todavía no se conoce el límite eso precisamente es un tema que hablamos aquí con Fran Gallego acerca de la longevidad de un procesador la longevidad de una máquina o la longevidad de una consola ¿por qué han salido tantos juegos buenos y por qué ha sido tan larga la vida útil comercial de la PS1 la 2 y la 3? porque cada vez aprovechaban mejor esas capacidades aprovechaban el online aprovechaban mogollón de cosas iban saliendo cosas muchísimo mejores dentro del mismo hardware ahora ya en el momento en que ya nos metemos en la PS4 esto y lo otro ya todo es una carrera por claro el que tiene un PC se lo tiene que ir vamos a decirlo así se lo tiene que ir actualizando si quiere tener verdad Hatshu nivel pero el que se compró una consola al menos en el año del abuelo Pachi el que se compraba una consola se compraba una consola sabiendo que iba a tener que comprar la mayoría de los juegos salvo que se estuviera pirateando obviamente con la PS1 y la 2 y la 3 pero la inversión principal era la del hardware eso ahora ha pasado al siguiente nivel donde la inversión que tienes que hacer para adquirir el nuevo hardware de consola es una salvajada encima son consolas que las tienes que tener básicamente conectadas a internet permanentemente para controlar según que historia y aparte y aparte por ejemplo la PS5 Pro la PS5 Pro lo que está es condenando condenando el soporte físico que tanto nos gusta a nosotros ¿no? a los pollas viejas está está liquidando está liquidando está liquidando el soporte físico ¿por qué? porque no les interesa pero no les interesa a ellos que son manufacturer a lo mejor al editor que hace buenas ediciones físicas pues está pensando Tete es que para vender un código y meterte no entiendo por qué siempre comenta Gothic y se habla de comprar un PC en lugar de una PS5 cuando hay muchas personas que solo quieren encender y jugar sí te lo compro para esas personas precisamente está orientado el mercado de consolas aquellas personas que no necesitan un PC actualizarse Windows el antivirus que claro tú muchas veces enciendes el PC y tienes Discord y tienes tus redes sociales y pierdes la mañana pierdes la tarde o pierdes la vida respondiendo leyendo noticias etcétera y tú lo que quieres es jugar pero el PC se puede orientar para una persona que no tenga ganas de nada más que jugar tú puedes tener un PC un Game Station en PC perfectamente yo te lo compro pero te lo compro por los dos lados el que quiere jugar el viejuno o el joven es decir los chicos de ahora tienen sus amistades sus redes sociales sus movidas en el móvil no necesitan un PC para ello lo llevan en el móvil la mayoría de los chavales entonces ¿por qué se compra una consola? porque quieren llegar y jugar quieren tener en la consola a su grupo de amiguetes ya está no necesitan más nada ¿verdad? y ahora evidentemente tal como comentaba quien ha sido ya no puedo ahora ya evidentemente evidentemente el hardware de una consola antes cuando tú te comprabas una Mega Drive bueno una Mega Drive sí una Mega Drive o una Super Nintendo el hardware que traía obviamente era muy superior al de una Amiga al de un Atari o lo que fuera y encima tenía un soporte para los juegos como eran los cartuchos instantáneo inmediato entonces normalmente normalmente tradicionalmente el hardware de una consola de nueva generación que va a salir a la venta al mes que viene era muy superior a todo lo que había en PC solía ser muy superior a todo lo que había en PC eso ya se acabó ¿por qué? porque ahora te ensamblan las nuevas consolas con materiales que básicamente casi casi te puedes ensamblar tú en tu casa con un PC tiene una arquitectura hardware distinta pero lo que son las capacidades y tal el que tenga un PC pepino ¿para qué quiere una consola? insisto ya no hay tantos exclusivos ni tanta necesidad de tener una consola yo voy más en la línea de Hachu que la de Gothic ¿vale? está bien aquí que discrepemos yo voy más en esa línea ¿puedo tener un PC en condiciones? y a ver yo la suerte que tengo entre comillas que también es un absurdo ¿no? es que si bien tengo que gastar en mi PC para tenerlo al día cada 2, 3, 4, 5 años a lo mejor a mi hijo la dura la PS4 2, 3 años se le da 5 y se la ha pedido por reyes pues se la hemos comprado pero no se va a pedir pero para que os hagáis una idea no tiene ningún interés en la PS5 Pro y les he hablado de un crío bueno de un joven de 16, 17 años ¿vale? no tiene ningún interés entonces como dice Lujo en el Platan yo encantado de la vida que no tenga ese interés y cuando él que es el que está todo el día viendo los juegos que hay mucho más al día que yo pues dice papá yo es que ¿para qué quiero yo una? claro él piensa y dice hostia pues igual a los reyes en vez de una PS5 Pro que me la voy a comer con patata pues le digo a mi padre y a mi madre que me regalen una una bicicleta nueva por ejemplo ¿sabes? yo que sé tío o que me den pasta para meter y comprarme los juegos que a mí me salga del rabo para la PS5 todo un debate un debate complicado un debate un tema que entiendo que haya por ejemplo el punto de Gothic no tiene nada que ver por ejemplo casi no tiene nada que ver con el mío ni con el de Hatshu pero también es totalmente respetable yo entiendo perfectamente la gente que dice mira a mí déjame de rollo yo quiero llegar a la casa encender un aparato que me salga ahí ¿sabes? que me salga a mí a qué juegos tengo instalados y a jugar ¿sabes? o sea que no no quiere no quiere complicarse vamos a decirlo así no quiere complicarse más totalmente no ya respetable sino totalmente comprensible y en cierto modo lógico ¿no? gente que no se quiere no se quiere enfangar tío perfectamente incluso gente vamos a decirlo así gente que se mueva a lo mejor con PC y dice mira yo es que el PC lo enciendo para cosas de trabajo para cosas personales no lo enciendo yo el PC no lo uso para jugar ok te compras una consola perfectísimo nada a cojetar al revés me parece genial gracias a Dios gracias a Dios vivimos en una época en la que las opciones para jugar tanto actual como retro son muy amplias son muy amplias pero aquí entraría el ansia team es decir el ansia viva o sea cuando digo el ansia viva es ha salido esto me lo tengo que comprar ha salido esto lo tengo que tener tío que ustedes la mayoría de la gente que está aquí somos más o menos de la misma quinta ni de lejos en la época hemos tenido todo lo que ha salido nosotros ni de lejos o sea ustedes se imaginan en la época algún guacho de algún muchacho de la clase alguno habría obviamente los pijos los que tenían dinerico ustedes se imaginan que en la época hubiera que en la clase todos los niños tuvieran una sega y una sega una super nintendo y una mega drive si yo tengo las dos muy buenas frickenautas de paso me alegro si yo tengo las dos ¿por qué? pues porque yo porque yo lo valgo entonces nosotros ahora también estamos en una triva donde una de dos o queremos tenerlo todo o queremos que nuestros hijos lo tengan todo y no no tío todo 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 no se puede tener ¿sabes? todo 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 no se puede tener ¿sabes? entonces habrá gente que tenga una posición económica que se lo pueda permitir todo y yo que me alegro y habrá otra gente que no nos lo ahorras y habrá otra gente que no nos lo podamos permitir entonces al final es una cuestión de preferencia ¿por qué me compro tal o cual modelo? ¿por qué me compro tal o cual consola? pues porque hoy gracias a día gracias a Dios el día a día es estar con esta internet o con esta internet independientemente de tu streamer de cabecera que te recomienda qué cosas te tienes que comprar y qué cosas no te tienes que comprar independientemente de eso ustedes pueden buscar información por sí mismos y llegar a según qué conclusiones que es lo que hago yo ¿vale? que es lo que hago yo al final está bien tener varias varias opiniones de varias personas y si tu hijo quiere dos coches te tendrá que conformarse con el Lamborghini no es eso no es eso lo que tampoco se puede es malcriar lo que tampoco se puede es darle a un tipo a un crió todo lo que te pide o sea ustedes piensen que cuando ustedes han visto en la micro hobby la micromanía o han ido a un amigo y han visto que te digo yo y han visto el Spectrum el Spectrum no se lo han comprado ni al día siguiente ni a la siguiente semana ni al siguiente mes y hablo por mí yo en mi caso tuve que esperar meses y meses y meses a que llegaran los reyes portarme debidamente y entonces pedí un Spectrum a ver si caía y cayó y lo mismo pasó con el amigo ¿por qué? pues porque no tengo perra porque dependes de la manutención de tus padres te mantienen tus padres ¿sabes? te mantienen tus padres Dangerous tiene un port razonable mega muy buenas para Freakinautas comenta Mike Lamp que en general había como uno o dos mucho en el grupillo de amigos que tuviese más de dos máquinas ¿vale? y el Dragon Spirit lo tiene en PC Engine sí señor Freakinautas estamos viendo manco aunque estamos hoy de charleta off topic pero también estamos viendo los juegos creo que Dragon Spirit tanto en Spectrum como en Comodora Amiga por supuestísimo en PC Engine sería uno de los juegos de Namco que mejores conversiones tiene estaría bien un día hacer un programa de Namco en tu Spectrum tal pero de momento tengo los arcades bastante trilla en el canal y voy a dejar que pase un tiempo ¿vale? pero bueno ya les digo y lo que dice Mike es muy cierto ¿no? cada sistema tiene sus puntos fuertes y débiles lo bueno es poder elegir está claro comenta Gothic y sí lo bueno sería tenerlo todo pero como no se puede hay que elegir dentro de esa capacidad o maniobra de elección pues entran muchos factores que te gusta cuánto estás dispuesto a gastar dentro de ese cuánto estás dispuesto a gastar cuánto tienes para gastar cuánto me va a costar después alimentar porque tú te puedes comprar en la consola última generación meterle todos los addons todos los discos duros y todas las movidas pero después cuánto te cuesta un juego qué juegos hay y qué me van a costar lo tengo en físico me lo tengo que comer en digital me da lo mismo son opiniones de cada uno Lujuria yo creo que ese es el origen del marquismo el que tenía el Spectrum opina que es lo mejor y el que tenía un Commodore opina lo mismo si se conocía a un chaval que tenía un Dragon 32 pensaba que era lo mejor es muy ingenio pues mira en breve vamos a hacer un especial con Rob CFG de esa máquina lo tenemos ya preparado tanto de juegos de la época como de juegos actuales para esa máquina y ojo cuidado con esa máquina ojo cuidado con esa máquina un especial Dragon 32 vale bueno no voy a echar otra por cierto están de maniobras están de están de enhorabuena los están de enhorabuena a los madrileños ya que Museo Oxxo va a abrir en Madrid no sé si se han enterado ustedes que Museo Oxxo se traslada a Madrid lo cual pues oye es una buena noticia para aquellos que vivan en Madrid y que estén dispuestos a pagar entre 12 y 15 euros para entrar al museo que es lo que va a costar entre 12 y 15 pavos podrán disfrutar de la como se suele decir podrán disfrutar de de la exposición itinerante de Dynamic y no sé exactamente dónde lo van a abrir el museo no lo sé pero lo van a abrir y yo creo que es una buena noticia yo creo que es una buena noticia que abra en el que abra en el museo y que tengan ustedes una opción de estar ahí muy buenas para Mutanzón venga vamos a echar una partida al de antes no he echado una partida porque el de antes Dragon Spirit digamos que ya está muy visto ¿no? no lo sé J.Caspello muy buenas noches me tengo que enterar la noticia se la he leído se la he leído a Donías y a otras personas sobre todo también en el grupo de Telegram de Chema muy buenas Tony Jiménez bueno es que prefiere Galaga o Galaxian Galaga el original lo hemos leído y en el tanto en algunos tweets como en el como en lo diré como en el grupo de Telegram de Chema de CPCeros Posca y no tengo claro al menos yo no sé si es que me ha faltado algo por leer no tengo claro si la de Málaga la cierran y tal tampoco tengo claro en qué zona hay un vídeo por ahí tampoco tengo claro en qué zona se traslada la exposición itinerante la de Dynamic en este caso lo de Dynamic no va a estar siempre en el Museo Oxxo de Málaga entre otras cosas porque adiós entre otras cosas porque es propiedad de muchísimos de muchísimos usuarios privados de 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 Retro entre Amigos vale entonces claro la exposición o sea Museo Oxxo entiendo que seguirá abriendo sus puertas en Málaga al lado de la catedral pero lo que sería el tema principal por el que tú vas ahora mismo o por el que pretenden ellos que tú vayas ahora mismo Festival del Humor de Carlos quedaría obsoleta lo que es el tema principal ahora que es precisamente eso el el porras me voy a concentrar que si no no voy a pasar aquí la exposición de Dynamic esa pues se traslada eso es lo que sería por eso se habla de una de una exposición de Dynamic itinerante vale porque básicamente básicamente se van así que bueno esto es bonus ¿no? me voy a poner la música aquí del circo tío ah porra se me han escapado muchísimo menos Schemberg me van a pillar los bonus madre mía con tanta charla sobrevivo lujuria pero ya el tema de los bonus ya como que ya como que ya se me escapa ya sería muchísimo ya no tener también en la fase de los bonus se me escapa que va muy difícil muy complicado ah no me pone el rating tío porras pensaba que me iba a poner el rating esa fase recuerda al Moncresta Moncresta otro juego que me encanta sobre todo tiene muy buenas sin versiones la de Spectrum me gusta más que ninguna más que la de Astra más que la de Commodore la versión la sin versión de de Moncresta para Spectrum es Canelita Fina tío salió en el 87 86 87 ya tardaron en un juego tan viejo como ese tardaron en borrarse me ha escapado tío ah que tengo que darle más de un de un shot bien las bonus sin nave doble son casi imposibles sí tío lo que pasa es que como he cogido antes he dejado que me como he dejado antes que me que me cogieran una nave y con la charla y la falta de puntería obviamente falta de puntería la he perdido pues ya me da cosa ya que me quiten voy a intentar no de todas maneras pero uy atiende vamos a intentarlo ahora que hay menos gente menos shimbers uy tengo que darle otro tengo que darle otro nada porras muy buenas detenso bienvenido nada lo he intentado lo he intentado pero no pero no ha salido vale bueno un whisky a dormir que te ha llegado hasta aquí venga continuamos poniendo juegos de nanco en esta velada y charlando con vosotros de lo que deseéis venga vámonos con este que también es viejuno ahora fíjense que nos vamos también ya a una época bastante más bastante más viejuna con este kings and balloon este si estaba por aquí en alguna en algún bar de aquí de la ciudad este si estaba por aquí en algún lado es muy raro uno también este juego y tiene unos sonidos también de esto con el beeper del Spectrum atiende cuidado aquí he metido el hardware del Galaxy helpo helpo buena versión la que salió para para ZX Spectrum también de este no salió hace mucho por cierto hace poco buena puntería ahora lujuria ahora sí ahora sí el juanje se está estirando con la puntería cuántos juegos de nave hay más allá de Space Invader Galaga Galaxian porras juanje ahí menudo shimber el tema de los sonidos yo creo que no es algo subjetivo tiene razón el bueno de Singleton pero ten en cuenta que cuando no teníamos en la casa aquí lo que teníamos ya en la época era Game & Watch pero cuando tú llegabas a un bar y más allá de la especial de los 37 tenías este tipo de sonido eso se te mete se te mete en el cerebro y ya es para ti para siempre eso ya no se te olvida en la vida hay máquinas y sonidos que ya no se te olvidan jamás en la vida porque en su momento como niño te quedaba adiós se lo perdí bye bye tío la madre que te parió bastante durado ya porras vete a hacer puñeta hombre porras herpo tata soy un herpe no me entretengan que palmo no me entretengan que palmo cabrones bueno un whisky a dormir con el ha salido ya os digo ha salido una versión para CT espectron de este juego muy muy buena bueno este sí que ya lo hemos visto en el canal de hecho creo que este para algunas consolas ahora aprovechando que está aquí el bueno frikinato le pueden comentar como es el March and Maze o el March and Maze este juego isométrico donde tenemos aquí por cierto un saludo para Doña Cimel que hace tiempo que nos tiene nos tiene preocupados a ver si vamos a tener aquí un conflicto con México lindo tenemos un conflicto con México lindo pero Cimel usted no entre en eso usted es una Simber y se viene aquí con los Simber para que esté bien acogida nosotros no tenemos nada con con los mexicanos ni con las mexicanas nos faltaba y este la verdad es que está muy bien pero aquí ya es cuando yo creo que aquí Nanco dice uy tenemos una buena placa tenemos aquí tenemos ya un juegarral in motion impotencia vamos a ponerlo vamos a ponerlo un poco difícil venga va una miqueta no mes lo vamos a poner de difícil y bueno este y creo que el que viene después suelen ser bastante de la vamos a decirlo así de la liga de los de la liga de los complicados de la liga de los complicados creo que está Singleton Young en el chat ¿verdad? Singleton Young lo tenemos con nosotros ¿verdad? creo ¿no? si está que se manifieste el bueno de Singleton Young por favor creo que estaba hace un momento en el chat ¿no? si está que se manifieste vale tengo una norma en Discord una no se pone en vídeo en chat y off topic porque ahí pongo yo mi vídeo para eso tiene una pantalla que se llama vídeos donde pueden poner allí los vídeos de quien le salga del diodenar con lo cual va justo ahora mismo y el vídeo del Chema lo quita porque yo quiero mucho a Chema pero esa regla es inquebrantable vamos 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 en chat y off topics si se ponen vídeos los pongo yo porque es mi canal y quiero que se vean que ustedes lo vean son sin ver y en vídeo como hace frikinauta como hace respergo como hacen todo pueden poner el vídeo del canal que les apetezca solamente tengo esa norma en Discord solamente tengo una gracias Singleton un abracito bueno echamos una a este o que? por lo menos para escuchar lo in motion ¿no? venga va y eso que estoy en directo soy como la policía del retro yo conmigo mismo soy malvado no se lo toma más Singleton que es de la casa por cierto aprovecho ya que está Singleton ahí en el chat para decirle si le da tiempo para este sábado gigante tener preparado lo de Comodoro 64 Mini que creo que lo estaba preparando junto a otro juego pero este sábado me interesaría hacer ese contenido entonces si crees que lo tienes me lo dices y lo hacemos vale ya veríamos como el horario etc bueno es curioso como Nancop se sube al carro de se sube al carro de los juegos isométricos en este caso un isométrico de arcade yo para mi los isométricos acostumbrados a lo que teníamos nosotros en ZX Spectrum de pantalla a pantalla isométrico con scroll tipo Great Escape no estaba acostumbrado a esta mierda si que es verdad que luego salieron mierdas muy parecidas estas si que es verdad que después salieron mierdas muy parecidas estas en Comodoro Amiga pero no era lo habitual no? tener no era lo habitual tener un juego isométrico en arcades y a mi uno de los arcades isométricos que más me puede gustar y tampoco lo considero un arcade sería que te digo yo un Howie Encounter de la época alguna cosa de estas sin embargo aquí yo creo que el tema del isométrico le ha quedado muy bien a este juego le ha quedado super bien George Juan High on Fire quien le ha visto quien lo es madre mía aquí siempre palmo uy no sé por qué aquí siempre palmo sobre todo en el primer bot no se me da nada bien tío bien en el momento aunque te dé una brujita te tiras super para atrás que te cagas tío soy yo oigo no madura de cojones tío como buena bruja que es no lo que potra he tenido ahí chaval jeje como diría Respergue mira bien visto ahí Gotiki que el Escape from Planet Monster Robots ese es muy bueno y es isométrico tío pero no era lo normal que por cierto creo Gotiki muchísimas gracias que ese es anterior a este seguro ¿no? ese es muy anterior a este o bueno mucho igual se me ha ido a mi lado ya pero yo creo que es bastante anterior esto tío siempre me da mal rollo el piquito me he quedado me he quedado el piquito ahora voy now I got the power ahora os podéis hacer puñetita todo que se acaba cinco deros bien echado ¿eh? ¡Dios! ¡Qué bucaca aquí de personal! Los Kirby Dios el Juange tío impresionante I have no words ¡Ah! ¡Porras! Por hablar hombre muy buenas para Bob MCK bienvenido iba bien tío me estaba ahí luciendo por así decirlo Juan G lucío ¡No! ¡Y te va a caer! Ahí no llega Sosimber imposible no tiene que era un periodo de invulnerabilidad nos va a venir muy bien que claro si coges esto que me va a hacer falta te tienes que volver por aquí Sosimber los muñecos que nos estamos encontrando son realmente una pasada un tremendo tío bueno pues ya estamos llegando al siguiente ¡Doy! ¡Dovea! ¡Échate unas bolas cuando puedas! ¡Dovea tío! ¡Busca que de pelotas de playa tío aquí con los balones de Nivea colega ¿Dovea? ¡No vea! ¡No vea! ¡Yu qui yu! ¡Eh! ¡Buah tío! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No vea tío! ¡Exagerate con patati! ¡Aquí aaa! ¡Vamos cimele! ¡Que tú puedes! ¡Bien! ¡Cimele! ¡Bien! ¡Terrible! ¡Apocalíptico! Tiene muchísimos detalles como comenta por ahí el bueno de Macepa ¡No vea tío! ¡Que yo no vea! ¡Ponme al principio ahora cuando pueda! ¡No vea tío! ¡Uy! ¡Olé! ¡Dios! ¡Daba! ¡Daba! ¡No! ¡No estaba haciendo bien tío! ¡Daba! 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 ¡No vea donde me ha tirado! ¡Eh! ¡No vea donde me ha tirado al principio tío! ¡La madre que lo reparió! ¡Porras! Bueno, un whisky a dormir ¿Eh? Bien, bien Me ha salido A ver Me ha salido buena partida ¿Eh? Las cosas como son Me ha salido Me ha salido buena partida ¿Eh? Me ha salido buena partida ¿Eh? No te lo crees ni tú Que se me recta el micro Les voy a hacer una cosa y va en serio ¿Vale? Este si es un juego que yo suelo jugar en mi vida privada Este si es un juego que yo suelo jugar en mi vida privada bastante ¿Vale? Entonces yo creo que se ha notado un poco ¿Eh? Creo que se ha notado un poco ¿Vale? Muy bien Más cositas Venga Venga Quitamos este No Esto no tengo que quitar Me he quitado yo y lo que tengo que quitar es la Mister Ahí Venga Siguiente Ya les digo que ahora ya vamos Mira Este por ejemplo tiene muy muy buenas conversiones en ZX Spectrum y en Astran tío el de las motos Este tiene en ZX Spectrum muy muy buena conversión tío pero muy buena Hombre Don Faco Muy buenas noches Bienvenido La calvocracia ahí está de descanso hasta el lunes ¿No? Porras No somos nada tío La calvocracia ha ha muerto Hasta el lunes está muerta Venga Vamos allá Bueno Ya saben que aquí controlan una especie de nave una especie de moto y lo que tienen que hacer es con los cuernos tirarlas al vacío a ellos que no te tiren ellos a ti Este juego en Spectrum yo lo he disfrutado muchísimo Y fijaros que es una licencia O sea que para ser una licencia de Nanko tío Estaremos hablando de una versión que creo creo que realizó Simbertronic tío Mastertronic Tío Curiosísimo tío Y esto yo me acuerdo que esto al final el teclado te lo dejaba el teclado te lo dejaba porra el teclado te lo dejaba yarar tío Porque tú creías que contra más fuerte le dieras ¿Verdad? Más más fuerza iba a hacer y no Dele usted con los cuernos mi capitán con los cuernos con los cuernos Luego vas cogiendo también algunos powerapps este está muy bien tío Y ya le digo la conversión que tiene para ZX Spectrum es la leche tío Cuidado Cuidado Juanje ¿Ves? Tengo ahí los power Esto ya fue aquella de la señora Claro ellos están conchabados unos con otros evidentemente Claro ellos están conchabados y tú tienes que tener cuidado de no dejarte camelar Tienes que a lo mejor ¿Ves? Tienes un caramelito y te tira tío Te tira con un Celest Power Park Normal este Toma hasta luego Toma hasta luego ¡Hasta luego! Normal no yo quiero la P Y aparte ve ahora por ejemplo ahora tenemos ahí el bicho este que es un jodido de los narices ¿Ves? Ellos están conchabados y así no se vale Bien y he cogido esto Lo del salto me interesa Lo del salto me interesa Un saludo gotiki y recuerda que mañana tendremos aquí contenido de Aztran El contenido de Aztran por cierto es muy bueno ya que vamos a ver ¡Adiós! ¡Butaque tío! Ya que mañana vamos a ver los juegos que le... Luego si quieren le damos un vistazo antes de despedir el stream le damos un vistazo a los juegos que nos recomienda el bueno de Chema para Amstran CPC ¿Vale? Ha sido una partida muy mala suelo ser bastante mejor en este juego ha sido una partida algo manca ha sido una partida algo manca muy bien venga vamos a continuar que vamos a muy buen ritmo ¿Vale? Venga este lo quitamos es una partida mía culpa vamos bueno este está muy visto pero me gustaría ponerlo porque también fue yo creo un punto de inflexión bastante importante dentro de lo que era el género del come coco Pac-Man que tuvo clones mil como el miembro viril pues le metió fijaros que venimos de ver Marche en Mace y ahora estamos viendo Pac-Manía que creo Pac-Manía también que fue anterior a Marche en Mace pero aquí ya se vio que el tema de coger la idea de coger el clásico come coco y ponerlo en isométrico no era mala idea de hecho yo creo que incluso las conversiones las conversiones el plato fuerte no es mañana es un tañón MSX sí pero eso es el domingo pero para mí el plato fuerte es mañana el sábado el plato fuerte será sante o tañón el domingo es una cuestión de marketing Roberto para que ustedes vuelvan a venir mañana que no te enteras tío les decía que nos demostraron que era posible coger una idea como la de Pac-Man y llevarla a un entorno isométrico con eróticos resultados ¿por qué digo con eróticos resultados? porque me parece que el juego como ya está por ahí demostrando el buen enseñante es súper mega adictivo es muy adiós porra armando así o yo una idea de hecho voy a empezar otra vez tío no se vale en Race Kit de hecho creo que cuando salió Madme Games la gente flipó gracias por el piropillo la gente cuando salió Madme Games flipó pero la gente también a ver no es mi juego favorito no es mi juego favorito pero sí que me gusta mucho más Madme Games 2 ¿vale? me gusta más el primero pues sí también también es un hecho que me gusta mucho más el primero pero luego tenemos que tener en cuenta que en 48 en 128 con la música las conversiones de ZT que de Spectrum estaban muy bien la de Astran la de Comodores pues también estaban muy bien y eso es algo que se agradece ¿no? el tener buenas conversiones de las recreativas para sus máquinas independientemente de la compañía que se hiciera cargo de la misma ¿vale? entonces este viene todo enfadado luego sí que es verdad que en otras máquinas se podía haber hecho más cuando digo más no es que sean malas conversiones pero obviamente la conversión de Comodoro Amiga está muy bien pero se podría haber hecho un poco más cuando digo un poco más es que no se vale saltado se podría haber hecho algo más algo más espectacular algo más no sé tío pero bueno son son puntos de vista muy personales y les animo a que ustedes den el suyo también obviamente les animo a que den el suyo obviamente ya les digo para mí esto era no voy a decir previsible pero para mí era esto totalmente necesario que se hiciera una buena versión de Pac-Manía para para los ordenadores de 8 y 16 bits yo haya caído hasta Luke Perry ahí me falta uno ¿no? maravilloso Juan Javier fruit target me voy a buscar el target del fruit estará donde aquí ¿no? muy bien Juan Javier oh cielos aquí no hay así está ahí pero vale ahí vienen todos los sin ver aquí habría que mirar si tenemos también como en el Pac-Man esa zona ciega ¿verdad? donde no donde no llegan los monstruos que lo vimos aquí con el especial de Frank Gallego sobre sobre el Pac-Man original ¿verdad? ¿se acuerdan? había esa zona donde podía donde ustedes podían hacer un poquito vamos a decir así la del partner y esconderse que sabían que ahí en ese punto ¿verdad? no le iban a no le iban a atacar no sé yo si en esta versión de Pac-Manía en ese aspecto habría un un estudio ¿verdad? o habría una zona donde no pudieran donde no pudieran los fantasmicos eh darles a ustedes cera ¿no? ah no tío para la pausa del baño que porra oye me han salido en juegos que me encantan como como motos y este dos partidas de mierda lo he de reconocer me han salido dos partidas de mierda tío si tío estoy triste y deprimido venga vamos a continuar eh no voy a poner el Pugman ni el Pac-Man ¿vale? porque ya estarían bastante bien hechos pero este si que es verdad que este me resulta bastante curioso porque estaríamos hablando de un juego de género machacaladrillo con perspectiva también con orientación vertical y no sé cómo se va a jugar a esto no sé cómo voy a jugar a esto con el mando ¿vale? no sé cómo voy a jugar a esto con el joystick ¿vale? de este Cuester curioso ¿verdad? aquí un claro guiño a la nave de Galaxian pero es curioso que hicieran la del Partner ya en estos años cuando había muchísimos 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 machacaladrillos ya en el mercado como para traer uno más en este caso yo no digo que esté mejor ni peor viendo viendo la paleta y viendo que han hecho un poco la del Partner con sus propios personajes yo me esperaría algo más de este juego pero bueno teniendo en cuenta cuando ha salido fíjense 1987 otro que se sube al carro ¿no? de los juegos de machacaladrillo con el mando no lo puedo mover con el mando y no sé si lo voy a poder mover con el ratón sí mira con el ratón si lo puedo mover pasa que el ratón no tengo alfombrilla y lo tengo en la mesa excusas excusas déjeme un momento voy a poner el ratón en la mano izquierda ¿vale? tendría que ajustarle la sensibilidad también ¿quién? está ahí todo levantar a la cabeza es muy difícil es muy difícil este ¿alguien más oye la música del Arkano y ahora mismo comenta el bueno de Macepa sí tío suele pasar que cuando pones un juego que te recuerda o que está basado en automáticamente lo que te viene al cerebro es la música del original pero también pasa por ejemplo cuando cargas en Spectrum aquellos que éramos poseedores de un 48k también pasaba lo mismo Macepa cuando ponías que te digo yo cuando ponía buble boble por ejemplo ¿verdad? ponía buble boble y decías tú hostia que guapo pero pero sí es verdad que te puede venir un flash ¿no? de querer de que realmente lo que tienes en la cabeza como machacaladrillo no es este sino que es el que tú has jugado siempre ¿no? muy bien vámonos con el siguiente este creo que ya también lo hemos visto en la serie anual de Mister precisamente y hablaríamos del Charoland el Charoland que este con este juego también nos lo hemos pasado a pirata porque es bastante tiene un sentido del humor bastante acentuado también y es bastante divertido esta japonesada el Charoland pero bueno 1900 fijaros que diferencia hay en el diseño de un arcade con esto que estamos viendo y con lo que acabamos de ver de machacaladrillo yo creo que el machacaladrillo nuestra nuestra raqueta es bastante gráficamente es bastante rudimentaria ¿vale? por decirlo por decirlo de alguna manera pero sí que es verdad que ahora viendo este juego dices tú otras tío que es del mismo año tío sabes que es del mismo año no tiene no tiene puñetero sentido que sea del mismo año sin embargo ni tan mal ¿no? curioso ¿no? que es del mismo año pero bueno vamos a continuar viéndolo a este si me había hecho una partida porque este es muy divertido y algún porras algún allarar me va me va me va me va me va a salir seguro venga vamos allá el chat aquí para tener la mano el pitido de una cinta de carga siempre se viene a la cabeza siempre siempre esto yo creo que también es un poco vamos a decirlo así un poco proto proto plater esto porras esto es como un splatter house de cachondeo ¿verdad? o así lo veo yo como un splatter house de cachondeo si se fijan es como una especie de splatter house o de cachondeo tío se me tiran ahí los mosquitos del juego de NES que vimos ayer buen programa ayer el de NES sí aquí lo hemos jugado también aquí lo hemos jugado ese que comentaron no me recuerdo el título pero lo jugamos y era sí que es verdad que era bastante jodido ¿he ganado? no ¿verdad? voy a coger otra vez la primera yo creo que me están tangando ya me han tangado dos veces ya me han tangado dos veces tío a la porra tío no se vale han sido unos trileros de mucho cuidado han sido unos trileros pero vamos de mucho cuidado me han quitado la del partner me han quitado los show me sí sí Carlos pero totalmente y eso que he cogido las dos veces la misma he cogido las dos veces la misma la misma opción digo bueno voy a coger las dos opciones a ver si en una de ellas tengo suerte por lo menos pero no me han tangado oh porras esa burbuja ¿qué parece esa burbuja? atrévete dilo 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 no te cortes son ya las once son ya las once en punto son ya las once en punto feel free pero contacto contacto parece que tengamos algún menor en la sala nunca 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 se sabe si tenemos algún menor en la sala ¿vale? bueno ¿cómo se llamaba Freaky Nauta? el que tú comentas lo hemos jugado aquí seguro lo hemos jugado aquí el que comenta Freaky Nauta pero yo ahora no remember el nombre tío yo ahora no remember el nombre tío me cago en mi vida no remember no remember el nombre tío no remember el nombre bueno es Macarra que lo mismo Macarra perdón Freaky Nauta que lo mismo está para arriba y para abajo sus cosas ¿vale? bueno venga cambiamos ¿vale? no vamos mal llevamos una hora y cuarenta no vamos mal pero bueno ya les digo que hoy tampoco igual no iba a dar tiempo de verlos todos mira hablando de Splatterhouse como vamos por orden alfabético pues tocaría simplemente por una cuestión de orden alfabético tocaría ya en Splatterhouse ¿vale? vamos a dejarlo así un poquito en atracomode vaya gráficos bueno pues aquí lo tienen Splatterhouse que no sé yo si esto en la época sufrió algún tipo de no sé si esto sufrió en la época algún tipo de de censura o algo de cara a cuando se comercializó tanto tanto nuestros tanto en España como en como en el resto de Europa no sé yo si se llegó a insisto no sé si llegó a tener algún tipo de no recuerdo tío no recuerdo pero bueno mira veis ya tenemos para el freaking out aportando que dice que sí que se censuró en en TurboGraf ¿no? ah vamos a hacer una partidilla para verlo ya lo saben bueno aquí de momento estamos viendo ya que es verde ya que es verde no es rojo no sé si esto es original en la recreativa sí porque no está no está una recreativa que yo haya conocido también te digo que esta recreativa yo la veo en el en su momento y me hubiera dado me hubiera dado muy mal rollo jugar a esto ¿qué dice usted Don Respergun? mira ahí están todos los cuerpos ahí reventados de la vida aquí yo no me fastidies tío Dios qué paquete de los cojones tío juego especial para Halloween no sé yo si este año va a venir el Joker de nuevo es más que probable que venga más que probable que venga porque tiene tiene cosas que decir Joker Don Respergun a los detractores ahora han tocado los huevos y lo mismo Joker tiene que venir a poner a cada uno en su sitio y eso es lo que pasa ¿no? entonces este año capaz que vuelve además va a volver encabronado y eso es un problema para más de uno y para más de dos yo ahí lo dejo no tío el celebro me ha rebotado el celebro porras venga echaré otra no puedo ser tan mal este juego tío o sí no puedo ser tan mal este juego o sí la cabeza el Joker es tan cabronado Carlos y no es broma y usted sabe que tiene y usted sabe que tiene algunos por ahí usted sabe que tiene por ahí algunos motivos para ello pero esperemos que no llegue la sangre al río esperemos por el bien de los demás por el bien de los demás no por el mío a mí me suda el rabo pero esperemos que el Joker no tenga que salir a largar como dice el bueno de Carlos por el bien del resto no por el mío esperemos muy bien venga vamos a vamos a continuar sí don Resperus son hijos de Dios no creo que quede mucho no creo que quede mucho al menos de lo que vamos a ver mira por ejemplo vamos a poner este primero porque este tengo yo un vídeo en el canal donde le dedico un vídeo a este juego que es un juego super viejo uno además ojo porque este es del año del año de la polca estaríamos hablando no sé si ni siquiera si lo pone ahí de hecho no se ve bien tampoco aquí en la Mister no sé si es un problema mío al conde o es que esto se ve así no lo sé pero vamos ustedes ni lo están viendo estaríamos hablando del Tan Batallion que lo puedo arreglar claro el Tan Batallion si yo esto cojo y ahora y pongo esto a 30 FPS ustedes si los van a ver y Tan Batallion es un juego super viejuno que yo disfruté después posteriormente en Famicom no sé si es del 81 o del 82 puede ser seguro que si hay alguien por ahí seguro que si hay alguien por ahí de MSX lo conoce pero es que después no contento con eso cuando sacaron el Tank Force que ya tenía incluso una versión para voy a volver a poner a 60 ya tenían incluso una versión de esta recreativa incluso para 4 jugadores simultáneos buah tío esto no lo conocí yo en la época en ninguno de los salones around my street ni around my house tío y esto sencillamente es una pasada recuerden el día que echamos aquí una partidita con esto que fue precisamente en una de las series anuales que es que este juego ya dobles ya dobles una pasada imagínense jugar esto a 4 o sea jugar esto a 4 era ya harina de otro costal jugar esto a 4 ya era era otra movida bueno pues vamos a echarle una partidita aunque me voy a engorilar lo sé me voy a engorilar pero bueno vamos a echar una es que con este juego tengo engorilar muy fácil aparte este juego es un juego que tú le echas 5 pelotes tío y si has jugado si has jugado lo anterior tu partida te va a durar un buen periodo de tiempo tío que eso es algo también que se agradece es decir ha venido una máquina nueva ¿cuál es esta? y dices tú hostia tío pues voy a ver si le echo 5 duros y le he echado 5 duros y te va bien tío entonces eso siempre eso siempre es de agradecer tío que tú le eches por primera vez 5 duros a una máquina y te dé te dé vidilla aunque te robe después porque eso suele pasar mucho en los arcades tío este viene a carajo sacado aquí me están aquí me quieren hacer a llorar muere Sosinberg mira creo que voy a ir a por esto ahora he cogido ahora el escudo tío te dice por ahí freaking out a ver hombre Shimako 47 meses con nosotros muchísimas gracias toma nota Singleton que esto según freaking out lo podríamos usar para para jugar a doble venga Aerianopodo muchísimas gracias por haber pasado mañana más mañana empezaremos también 21 a 30 con la selección de juegos de Aztram que ha cogido el bueno de Chema para la retro gamer you you edición española yo creo que va a ser buen programa ese mira el small smaller cuidado eso hay que probarlo yo sé que Singleton es apañado y apañado y aplicado y cuando yo digo Singleton apúntate esto para los Simbers porque estás nada más que pensando en el puñetero más Dave mucho mucho más Dave pero pero aquí yo no veo no para aquí yo no veo movimiento de un nuevo campeonato a ver qué pasa como diría aquel a ver qué pasa a mí me da igual por parsec o por parsoc yo lo que quiero tío es que aprovechemos la pestaña de jugar online para jugar realmente online tío no me jodan tío hombre Junteler está haciendo cosas muy chulas con retroar pero sabéis yo yo he de confesar que tengo un cierto pavor a lo que está haciendo Junteler no por nada sino porque ya hay gente que no se apunta a un campeonato de matchday porque le resulta complicado usar el fuse que eso es arrastrar una cinta como para que tú le digas a la gente que se tiene que instalar retroar entonces eso a mí me da un poco de pavor vale pero es un pavor muy subjetivo pero creo que llevo razón que a mí eso me da un poco de pavor vale que la gente hay gente que se lía con el fuse que insisto que es arrastrar un tape en un emulador tío y configurar cuatro cosas como para que le digas que se tiene que instalar retroar a mucha gente le puede entrar una embolia pero vamos 100% yo porque tengo tengo laborio entre semana pero no te preocupes que el domingo que sabéis que es un día que se suelen hacer los domingos con juanji 100 entrevistas y tal ese día podemos podemos probar algo vale el choache que no está por aquí seguro que se apunta vale aquí tenemos ya esta fase este juego por ejemplo lo he dicho tío le echas cinco pelotillos tío y te hace te hace una partida larga tío que eso siempre se agradece no estar siempre ahí perdiendo los dineros tío adiós que este hay que darle varios tío adiós no se vale ante hablo ante hablo ante palmo las cosas las cosas del directo este es muy sencillo a ver sencillo es sencillo el planteamiento luego otra cosa es que ustedes tengan más o menos pericia jugándolo y tal pero le echas cinco pelotillos a esto y en serio duras tío duras un ratete bueno recuerden patrocinios abiertos para el sábado gigante que va a ser y ya verán por qué muy especial va a merecer la pena el patrocinio sin lugar a dudas y yo lo que le pido a Singleton es que me conteste si va a tener preparado para dicho sábado gigante el tema del Commodore 64 Mini que es uno de los temas que me interesa fíjate con cinco pelotillos aquí charlando con vosotros el ratete que llevo ya llevo un ratete apañado aquí la máquina evidentemente la máquina cuando quiera te sodomiza vale la máquina cuando quiera te mete te mete un crujío y adiós partida pero bueno me voy a coger esto que no las tengo yo todas consigo adiós porras bueno pues no me ha dado tiempo de no me ha dado tiempo cogerlo bueno pero a ver a ver a ver vamos a matizar Singleton estabas preparando Singleton el Commodore 64 Mini vale más los juegos esos que quedamos el otro día pero Flunky, Juntelar y Joseba lo que buscan gente es para violearlos para violinizarlos en el Mad Day pues son unos jugones entonces tú los sacas del Mad Day y los mismos no están de acuerdo Juanje ¿recuerdas el backcode de Micro Hobby? no tío cuéntame más que no me acuerdo tío ahora mismo no ahora mismo no caigo ahora mismo no caigo para nada de hecho venga pues no nos quedarán muchos más vámonos con la torre de Durwaga muchísimas gracias Lidia Retro que nos ha saltado con un grupo de 10 no sé si viene de hablar de Indy como estaba ayer en Tertulia con varios amigos o viene de hacer su contenido retro ya lo saben Lidia Retro es una persona que juega retro no tanto como nosotros pero es un canal más que recomendable ayer le hicimos una raid muchísimas gracias por la vuelta y espero que hayas tenido un stream amigable y apacible así que un saludo y muchísimas gracias solo faltaba aquí estamos nosotros viendo juegos de Namco con Mr. FPGA que son arcades ¿vale? así que los que vengáis del canal de Lidia muchísimas gracias y ayer le hicimos una raid estaban de cháchara y otro día pues también le hicimos una raid y no sé qué estaba jugando pero bueno Quit Ditch nada que ver con el retro bueno está bien de vez en cuando también salirse un poquito del retro bueno venga vamos a vamos a echarle un tiento a este Torre de Duraga esto ya es antiguo no puedo disparar tío no tengo nada para disparar entonces si no disparo me van a matar siempre no tiene gracia esto no tiene gracia esto o sea tengo que esquivarlos no puedo disparar o sea yo le estoy dando a los botones a ver vamos a seleccionar vamos a definir para allá para acá para arriba para abajo trin trin start start un coin y listo ah ahora hace Dush vale 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 hace Dush pero lo hace así como sin querer tío o sea parece que está pidiendo perdón por matar un enemigo tío eh el badcode tiene algo que ver con el juego de la vida eh lujuria esto es muy difícil tío eso en recurso mételo en recurso mételo mételo en recurso tío esto es un juego de esto un come monedas colegas esto no ahora miramos de qué año es pero moro para matar una babosa de esa tiene que ser una estancia joder tío no te le vale Dush va tío esto es injugable tío de qué año esta mierda tío esto tiene que ser del año del abuelo Pachi tío no no vos pensí que esto no es justicia 1984 el pay to win siempre ha existido ostras tío no en serio es que va y le hace hola amigo Tush me van a jugar otra vez tío lo menos quiero matar una babosa tío a ver si es posible mira una llave me robaron me chocaron 100 puntos más de la llave muy bien pero claro como ahora esto es un laberinto vamos por aquí vamos a ver si con la llave puedo salir vale a lo mejor tengo que ir así espera a lo mejor dejándolo pulsado ahora es que lo tienes que dejar pulsado Pemsi claro que no sabíamos jugar ahora ya sabemos jugar vale ahora ya sabemos jugar vale una babosa negra eso seguramente es como es como el defender of the crown como la justa del defender of the crown vas así le tienes que hacer hallar con el caballo ¿verdad? o es algo parecido yo en la babosa negra ni me voy a acercar tío esto es como el cual ¡eh! eso es robada Dios que robo tío nos han robado tío eso es robada tío madre mía vaya robo eso es robada tío completamente Namco siempre roba como Konami solo faltaba ahora mira a ver si puede ir más gente ¿dónde está la llave? uff esto es como encendido tío eso es robada tío venga sin el tondale eso es robada tío me has robado tío eso es robada tío si me ha con la linterna encendía tío eso es robada tío completamente vamos hemos sido engañados hemos sido engañados bueno sin ver ahí o sea esto esto es todo buscar la llave buscar la puerta y salir y tener cuidado de que no te roben tremendo tengo miedo tío mira el tiempo me va a matar el tiempo atiende me va a matar el tiempo por un pelo de gamba por un pelo de gamba música épica por aquí vamos por aquí a coger la llave cuidado esto como es ahora viene aquí un shimber he visto la puerta por aquí que vuelta tengo que dar ah no tengo la puerta aquí mismo quieren que vaya por un muñeco de esos vamos venga tío vamos a por el muñeco si no no tiene gracia venga vamos a esperarla aquí eh ha sonado ahí dush 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 ¿verdad? ha sonado ahí ma cepa como ha sonado un poco hay príncipe de persia ahí ha sonado ahí se han batido en duelo se han batido en duelo los shimbers ahí al final nos va a gustar y todo ya verás dios no va el huertón que tengo que dar para ir por la llave dios pero huertón madre mía el mago el mago no le voy a echar huevo ma cepa al mago no le vamos no le vamos a echar huevo eh la torre de la droga en el colacao al mago no le vamos a echar huevo no way tío aparte ese tele tío no va el huertón compadre que tienes que dar tío no va el huertón tío terrible apocalíptico bueno ha hecho un buen ha hecho un papel digno el juanje ha hecho un papel digno luego le contesto luego le contesto a Singleton vale creí que había quedado claro pero no venga siguiente no no queda mucho más no queda mucho más de hecho vamos a poner vamos a poner este bueno vamos a poner dos que serían que son el mismo juego y van uno detrás de otro uno de ellos que no no le veo la gracia yo a este juego eh y tal quizás no le veo la gracia porque como no conocí la recreativa las versiones que llegaron a ZX Espectro en otros ordenadores eran una castaña hablamos del Sevius no sé este juego a mí no me dice nada tío se lo digo de verdad este juego a mí no me dice nada absolutamente no me dice nada pero habrá gente que que le mole tenemos Sevius y Super Sevius pero es que ninguno de los dos me dice nada tío a mí eh no me dice nada ninguno de los dos tío no sé tío si alguno de ustedes le dice algo me lo comentan pero a mí no me a mí no me dice nada eh Asturiano dice Astram recuerden patrocinios abiertos para el sábado super gigante voy a echar una pero es que hasta la música tío me parece me parece lamentable no tiene chicha ni tiene limonada este juego tío de verdad no 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 bueno si dejo los dos botones pulsados Carlos este es el resultado que obtenemos vale tampoco es muy harder pero no es muy harder eh así que es verdad que pero es que tío es que la música que tiene el juego también tío no me es que de verdad no me dice nada vamos a poner el super servio vale me gusta una vida nada más tío no no para mí no tiene este juego tampoco nada eh de verdad eh mi opinión eh entiendo que si hay alguien si hay alguien por ahí que le gusta que y lo quiere no voy a decir defender pero lo quiere quiere comentar algo al respecto me parece genial pero y no sé realmente qué diferencia de haberla hay entre uno y otro entre el serio y el super serio no lo sé vamos a verlo son la misma mierda tío es que es la misma mierda Carlos te da cuenta juegos que he hecho yo en falta ahora mismo de nanco en la mister sobre todo sobre todo por encima de por encima de todas las cosas el juego que más hecho en falta de nanco ahora mismo sería rolling thunder tío sin lugar a dudas yo creo que es el que más se echó en falta que estuviera disponible en la mister y no sé yo porque todavía los ingenieros no le han metido mano a ese a ese juego si tío le dijeron te voy a traer el super el super del de antes y fue un desastre tío es que hasta la música bueno música lo que suena de fondo es un es un pimientón macho pimiento morrón tío creo que ya los he puesto a ver creo que ya los he puesto todos al menos todos los que yo les quería enseñar porque este a ver este de cual era este seguramente sea otro de nave tiene toda la pinta al menos insisto los que están disponibles en mister vale pero rolling thunder es uno que quisiera tener muy fuerte en la mister tío lo quisiera tener tío ah bueno este es buenísimo tío este lo vimos este lo descubrimos un día también de de serie anual tío este tío pues con este nos echamos unas viciadas bien guapas tío aquí con hoy hoy Cimele ha salido protagonista en varios juegos eh lleva ya Cimele un par de días que sale protagonista en nuestro nuestro juego y este era uno de esos que decías tú hostia que guapo tío este no lo conocía y me ha me ha hecho me ha hecho el día eh este me se puede decir que me ha hecho me ha hecho el día eh pero bueno vamos a echar una partida vale a este sí que le vamos a echar una partidica vale venga vamos allá me extrañaría que pusieran más cara en la partida uno que en otro no era todavía no eran ni placas ni juego para meterle 10 duro una partida eh ni eran máquinas para tipo afterburner tipo autorun como para tener que ya que meterle eh 10 duro una partida pues ya saben que aquí tenemos que coger las llaves esquivar los shimbers y que tenemos la capacidad de tirar las paredes abajo like this dush vale mucho cuidado con los shimbers que te tiran fuego y bueno pues listo no tiene más tampoco tiene menos como se suele decir de acuerdo realmente a ver aquí sí que te interesa tirar las paredes porque esos dos te los cargas vale pero mucho cuidado de no tirar tampoco todas las paredes por decirlo vale por tirarla por tirarla pues tampoco cuidado porque este me lo mando a hacer puñetes te puedes quedar un poquito más si quieres en la pantalla para para coger ítems extra o también te puedes ir cuando te salga del diodeno vale mucho cuidado mira mira lo que ha hecho este me ha tirado la pared a mí vale por eso palma porque me ha tirado la pared a mí el pedazo de shimber entonces también eso lo vamos a tener que tener en cuenta se ponen ahí todo enrollado no creo que ya la tengo hecha ya me ha tirado la pared pedazo de shimber me van a tirar la pared como no espabile me van a tirar la pared claro esta no la puedo tirar porque tiene puesto tiene los otros ahí puestos entonces me tengo que esperar a tirar esta muy buenas lacto bienvenido saludos creo que cuando empieza la ronda efectivamente cuando empieza la ronda cuando empieza la ronda empieza se resetea por decirlo así se resetea por decirlo así los enemigos venudo shimber que te tiran las paredes abajo ahora si la tenemos hecha vale bien ahora si que la tenemos hecha dios fijaros que estaba ah estábamos encerrados tío porras game over me voy a echar otra con vuestro permiso que este me engorilado me engorilé me engorilé con este me engorilé un poquito vale podemos continuar ah podemos continuar venga pues continuamos va continuamos mejor que empezar continuamos va recuerden que estamos en in the middle in the middle aquí eso nos la van a tirar vale muy bien pero claro pero si me la tiran después me tengo que quedar en el sitio antes de tirarla yo me voy a quedar en el sitio y voy a ver que van a hacer ellos toma esta te la come y ahora mucho cuidado de que no te tiren ellos las paredes este te la come corre 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 uy yo a pie si como me divierte esta mierda tío esta no la puedes tirar así que tienes que irte para acá y esto no lo puedes tirar puedes tirar esta si acaso dios que perro tío me la ha tirado él a mi tío que perro tío no se vale es que esto no lo puedo tirar esta si no tampoco tío claro porque está la otra ahí en medio vale 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 entonces este lo tiro mira el otro no me había hecho el favor de tirar la grande tío porras mira ese lo podría haber tirado yo el primero claro pero es cara ahí me la ha jugado ahí me la ha jugado hace de bien esto ha sido suertudo total suertudo total suertudo total aquí lo mismo aquí me voy a esperar antes de hacer nada no 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 esa te la van a tirar ellos olvídate me quemaron me quemaron el juego está muy bien macepa venga un continuo de más tíos que me engorilao no quiero empezar voy a echar un continuo de más vale el último y ya ponemos ya ponemos el bonus vale bonus stage es que a ver estos juegos que tienen esta musiquita así como tío tío que quemada colega estos juegos que tienen esta música como dicen ustedes así chula son muy engañosos porque tras esa música chula viene la sodomización total ese no se va a dejar engañar es que claro cuando el otro el bocafuego les pilla de lejos ustedes no lo ven venir claro entonces como no lo ven venir ve ahí está eso siempre muere tío como se me ha escapado tío no el que rompe paredes es el que se hace un ovillo Carlos me parece el que se hace un ovillo me parece a mí que es el que rompe las paredes el resto ni el que tira fuego los fantasmas no pero claro ahora estos tres van a ir a la porra claro ve fíjate hasta donde llega el fuego eh a ver quién entra a ver quién es el guapo ahora que entra ahí Carlos porque ostras ve aquí no puedo pasar porque ese me va había dos tíos está jodida ya y es la ocho o sea si yo me pongo aquí con un poco de suerte van los tres fantasmas para allá y les hago dos y se me escapa uno ahora ve cielos no sé por qué se me ha escapado aquí ante uno toma los tres eso es ese no me ha dado tío oh tío buah roba tío me queda un crédito lo voy a echar menos shimmer está todo un gorilao ahora ya no he echado más crédito esta ya es la última claro es que ellos me estoy dando cuenta que ellos están disparando más o menos por donde tú estás claro es que a ver es que a ver cómo entro ahí este me lo voy a sodomizar así vale y ahora a ver si abriendo esto se supone que salen ¿no? y ahora tome pie oh no que tengo fuera tío el tiempo el tiempo el tiempo time is running out no tío ¿por qué no puedo salir tío? no otra vez esas malas esas malvadas esas malvadas esas malvadas suerte tío muy buena Singleton te decía que lo que quiero son que me abre estos que se ponen ovillos son los chungos Carlos estos son los chungos pero claro te atrapan tío te atrapan tío más complicado ¿eh? vale ya sabemos que ellos van a uy yes 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 este ya no sé lo que hace yo te tiro a telas de araña cuidado muere no muere las telas de araña seguramente si si paso yo bukake tío la tela de araña vamos a ver lo que me hace porque no sé yo si me atrapa hasta que vienen y me matan o me atrapa por un determinado número de tiempo que también puede ser yo tío vamos a probarla vale te atrapa tienes que darle así al mando en círculos para salir ¿vale? entonces ya sabemos lo que nos hace la ya sabemos lo que nos hace la telaraña nos putea absolutely bukake ya no he hecho más a este fuerte el aplauso que hasta la partida está bien también me he gastado bueno dice tú la partida está bien sí pero también te he gastado un muñerito bueno como bonus stage me voy a poner un juego el que a mí me dé la gana ¿vale? de la mister ¿vale? que no tiene ya nada que ver con Nanko pero me quiero echar una partida aquí con vosotros ¿vale? venga quitamos esto de Nanko Nanko Gracias.